¡Hola, hola amigos de Ropatex! ¿Cómo están el día de hoy? Ya por fin, lamento la espera, ya sé que me atrasé otra vez con las rifas, pero ya saben, estos meses son locos porque pues se junta tanto la temporada de frío como la de calor, porque ya todo el mundo ya está también pidiendo calor y frío porque ya con este mundo ya no se sabe si va a ser frío, si va a ser calor y la gente pues ahorita está pidiendo de todo un poco pero pues ya voy a realizar la rifa pendiente, ahorita por mientras que se empiecen a conectar todos les voy a mandar el link a los grupos a ver, a ver, ¿cómo les mando el link? Déjenme meter mejor de acá desde la computadora, voy a dividir la rifa en dos partes porque en los ruletos solo me dejaba hasta 50 números pero pues son más de 50 números, así que se va a dividir en dos para que sea como que también algo justo voy a sacar dos ganadores grandes de la primera parte y dos ganadores grandes de la segunda parte van a ser 14 ganadores en total, así que van a ser 7 y 7 ganadores igual y ahorita menciono sus nombres, por si alguno se me escapó por ahí si está conectado pues tiene chance de anotarse, voy a repetir dos veces nada más la lista porque pues si es bastantitos clientes este, aquí me estáis viendo también en la combo déjenme, les mando el link a todos los grupos, recuerden que tenemos ya, gracias a Dios, más de 12 grupos en total este, y pues ya, ahí avisamos más que nada todo en el Face simplemente solo es publicidad, este, todos los grupos ahí es donde están todos nuestros clientes igual ahí si quieren, si son nuevos y no han empezado a comprar aquí en Rampatex pues igual ahí mándenos este, un WhatsApp al 81-811-3939 igual y ahorita, por mientras de que se empiezan a conectar los demás y yo diga, ¿cómo será la rifa? la rifa se anunció, de hecho, a través de los grupos de WhatsApp, perdón esa fue, ay, ¿cuándo la anuncié? creo que fue el 19 creo que fue el 19 cuando la anuncié mmm, sí, del 19 al 22 tengo entendido, ¿qué eran los que compraran de esas fechas? ahhh, a ver, a ver, a ver anuncio, sí, fue del 10, del día 19 al 22 los que compraron más de 300 dólares entraban a la rifa, por cada 300 pues entraban a la rifa y aquí los anoté igual y ahorita ok, solo los que compraron de el día 22, hasta el día 22, del 19 al 22 de diciembre ok, ya les estoy mandando el link es algo medio raro en el link pero no importa lo importante es de que aquí va a haber mucho ganador ok a ver, ya se los estoy reenviando a todos los grupos de WhatsApp para que estén atentos y me digan ahorita voy a anunciar los nombres de los que tengo aquí anotados si no están anotados por favor tienen chance de decirme para pues anotarlos, ¿verdad? y entonces y capaz si ganan yo estoy aquí hola, ¿cómo está? buenas tardes a ver, ahora sí déjenme pongo los lentes porque no veo y les voy a ir anunciando este los nombres que tengo aquí anotados solamente los voy a repetir dos veces este por si ya están aquí conectados este pues para irnos rapidito porque si somos bastantes y va a haber bastantes ganadores y pues la ruleta se tardó un poquito así que ahí va una, dos, tres ya voy a empezar ok Tania Gómez Miriam Reséndez Alejandrina Cecilia Reyes María Castillo Gabriela Puente Norma Escalera Erika Linet Alma Vásquez Estefan Contreras Claudia Guardado Adolfo Ochoa Fernando Cruz Josué Orduña Rolando Rolando Batarse Josué Orduña Nancy Cepeda Arturo Gamboa Iván de León Ana Hernández Erika Barca Josué Orduña Elizabeth Carrillo Frank Olga López Blanca Campa Carla Santos Daniel Castillo Liliana Pérez Ana Patricia Ana Valdés Tania Gómez Janet Villa Brenda Cancún Hola Felipe ¿Cómo está? Buenas tardes Daniel Garay Enrique Ramos Juan Soto Oscar Reyes Jané No Jafet Estrada Jorge Valtier Doris Reyes Jessica Torres Francisco Cortés Olga Rico Adriana Oliver César Treviño Ángela Amaro Julio Vásquez Iván Zárate Es Iván Zárate Es el de Matamoros Guillermo Mendoza Adriana Ibarra Daniel Castillo Ignacio Herrera Pablo García Oscar Reyes Juani Cárdenas Betty Andrea Eduardo García Rogelio Vásquez Jaime Castillo María de Lourdes Javier Sánchez Erasmus Sosa Janet Cárdenas Ángel López Yosafat Y Erika Aparca Son los que tengo aquí anotados en la lista Igual Y si ustedes faltan También mándenme mensajito por aquí de una vez Porque ahorita yo vuelvo a repetir la lista de los que tengo yo anotados aquí en mi sistema Cada uno de los vendedores yo les dije que me pusieran Este Quienes fueron sus clientes Este Que entraban a la rifa Recuerden que esta rifa fue la rifa navideña Es la rifa navideña Va a haber 14 ganadores Los voy a dividir en dos Este va a haber dos grandes ganadores En cada parte Y Que más Que más Que más Que más se me olvida Algo se me olvida Pues si simplemente eso Que va a haber la rifa navideña Se va a dividir en dos Ya los Los vendedores Pues ya cada uno me dijo Sus nombres Y Alba Otra vez Por si todavía no Anunció sus nombres Y compraron en esas fechas Para que me manden mensaje de una vez Y anotarlos Tania Gómez Miriam Reséndez Alejandrina Cecilia Ay Perdón Cecilia Reyes María Castillo Gabriel La Puente Norma Escalera Erika Linet Alma Vásquez Estefan Contreras Claudia Guardado Adolfo Ochoa Fernando Cruz José Orduña Rolando Batarse José Orduña Nancy Cepeda Arturo Gamboa Iván de León Ana Hernández Erika Barca José Orduña Elizabeth Castillo Frank Olga López Blanca Campa Carla Castillo Carla Santos Perdón Daniel Castillo Liliana Pérez Ana Patricia Ana Valdés Tania Gómez Janet Villa Brenda Cancún Daniel Garay Enrique Ramos Juan Soto Oscar Reyes Jafet Estrada Jorge Valkier Doris Reyes Jessica Torres Francisco Cortés Olga Rico Adriana Oliver César Tremiño Ángela Amaro Julio Vásquez Iván Zárate de Matamoros Guillermo Mendoza Adriana Ibarra Daniel Castillo Ignacio Herrera Pablo García Oscar Reyes Juan Icárdenas Betty Andrea Eduardo García Rogelio Vásquez Jaime Castillo María de Lourdes Javier Sánchez Erasmo Sosa Janet Cárdenas Ángel López Yosafat Y Erika Abarca Son los que tengo aquí anotados Ya son las 3.16 Así que creo que ya les di tiempo suficiente Para que se metieran al link Aquí en todos los grupos Aquí ya tengo las ruletas De el 1 al 34 Aquí ya tengo el archivo también Este Con los 68 nombres Así que vamos a sacar Los primeros A ver Déjenme Saco un papelito Para anotar Ok Va a ser del 1 al 34 De aquí van a ser 7 ganadores Y los primeros 5 Pues son los Los premios Del segundo lugar Por así No Del tercer lugar Y los últimos Dos números De la primera parte Van a ser Los ganadores De las Del primero Y el segundo lugar Y Esas Estas Estas Ahorita Por mensaje Privado Los ganadores Les vamos a mandar Este Ahí que Paquita se ganaron Porque No encuentro el papelito Por ahí Le tomé la foto Pero lo tengo En el celular Este en el que estoy grabando Bueno Sí Ya Vamos a empezar La rifa Va a ser La primera parte Del 1 al 34 Va a haber 7 ganadores Ok Recuerden Y A ver Ahí va El primer ganador Vamos a ir así de lleno Al primer ganador El primer ganador De la primera parte Es Tan 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 El número 12 El número 12 Eres tú Adolfo Ochoa Muchas felicidades Es el primer ganador De la rifa navideña Mire Ahí para que vean Es el número 12 Aquí lo voy a poner En Colorcito Ok Para que vean Que todo es Legal Aquí ya tengo Todos los nombres Ok Adolfo Ochoa Tú eres el primer ganador Ok Y Ahí va Vamos a seguir Con la rifa Ahí va Tienes el segundo ganador Recuerden que va a haber 5 ganadores De El tercer lugar El número 13 Fernando Cruz Tú eres El Siguiente ganador Ok Salieron así Salieron así Seguidos Conce que está Revuelta la ruleta Ok A ver Quién sigue Quién más sigue A ver Quién se siente Con suerte A ver Vamos a ponerle Aquí Ahí está Mientras ya Adolfo Ochoa Y Fernando Cruz Son los primeros Dos ganadores De la primera parte De la rifa navideña El número 5 El número 5 Es María Castillo Tú fuiste Este La tercera ganadora De la rifa navideña De la primera parte Ok Aquí ya te tengo Anotada María Castillo Hola A ver A ver Quién más Recuerden Que faltan Otros dos Números Del tercer lugar Y ahorita Ya vamos con el segundo Y el primer lugar De la primera parte Recuerden que Se dividió En dos La rifa Así que Ahí va El número 16 El número 16 Es José Ortuña Tú eres El cuarto ganador Ok El número 16 A ver Aquí está El número 16 Vamos a ponerle aquí El colorcito Amarillo Que ganó Ok Y ahorita Ya vamos a A decir El quinto ganador De el tercer lugar A ver Ahí va Para que se escuche La emoción La emoción Y ya Ahorita vamos a decir El segundo Y el primer lugar El número 1 Tania Gómez Tú eres La quinta ganadora Ok Tú eres La quinta ganadora De la primera parte Ok Estos fueron Los cinco Ganadores De el tercer lugar Fue José Ortuña Fernando Cruz Adolfo Choa María Castillo Y Tania Gómez Fueron los ganadores De el tercer lugar De la primera parte Ok Así que Ahora vamos a sacar El segundo lugar Ese lo voy a marcar Con color verdecito Y el primer lugar Con color azul Ok Ahí va El segundo lugar De la primera parte Mucha suerte A todos Hola Tania Sí Ya ganó Pero acuérdense Que compró varias veces Así que Tiene otras oportunidades Ok El número 23 Es el segundo lugar A ver El número 23 Es Elizabeth Elizabeth Carrillo Aquí está Elizabeth Carrillo Tú eres La ganadora De el segundo lugar Ok Ya te anoté Aquí Y ahora sí El primer lugar De La primera parte Mucha suerte Mucha suerte A todos Y a ver Quién gana A ver Veamos 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 Qué emoción El número 17 Que es Nancy Nancy Tú fuiste La ganadora De el primer lugar De Aquí De la primera parte Ok Aquí está Ya te puse En azulito Ok Bueno Esos fueron Los ganadores De los números De El primero Al 34 Ok Ahorita ya voy a hacer La rifa De La segunda parte Recuerden Vamos a hacer Otra vez Igual Van a ser Cinco Cinco premios Para el tercer lugar Y Va a ser El segundo lugar Y el tercer lugar Ok A ver Ahorita contesto Sus whatsapp Nada más Déjenme Termino la rifa Y ahorita ya Les sigo allá Ok A ver Veamos Aquí ya está Ok Ahí va Va a ser El primer ganador De la segunda parte Ok Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte a todos Es el número 64 Ok 64 Es el primer ganador De la segunda parte De El tercer lugar Que es Erasmo Sosa Ok Hola Gregorio Buenas tardes Buenas tardes A todos Miren Aquí está Ya Erasmo Sosa Es El primer ganador De la segunda parte Del tercer lugar Veamos Quien más Quien más gana El día de hoy Para que le vayan Avisando A sus pasadores Que vengan Por las taquitas De la rifa Porfis A los que ya ganaron Igual Y ahorita Este Es el número 47 El Segundo ganador Del tercer lugar Ok El número 47 Es Ángela Amaro Ok Ángela Amaro Tú eres Es la Segunda ganadora De la segunda parte Ok Mira Ahí se ve Ok 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 A ver Quien se siente con suerte El día de hoy Miren Ahí va A ver A ver Quien gana Quien gana El número 40 El número 40 Es Doris Reyes Ah no es cierto Perdón Doris No es cierto Les leí un escalón Más para abajo Es Jorge Valtier Jorge Tú eres El tercer ganador Aquí está Sorry Aquí está Jorge Tú eres El tercer ganador Ya nada más faltan Dos ganadores más Del tercer lugar Y ya Seguimos con El Ganador Del segundo lugar Y del primer lugar Ok Mucha suerte a todos Se recuerden como quiera Todavía Quedan más oportunidades Y pues veamos A ver Quien gana Todavía tienen chance Todavía tienen oportunidad No se agüiten No se agüiten El 58 El 58 Tú eres El cuarto Ganador De la segunda parte Ok El 58 Es Aquí está Andrea Tú eres La Cuarta Ganadora Ok Ahí está Ahora Veamos Quien es el Último ganador Del tercer lugar Y ya Proseguimos A El segundo lugar Y el primer lugar De la segunda parte Ok El El 37 37 Tú eres El Quinto O quinta ganadora Ok 37 A ver 37 37 Aquí está Es Juan Soto Tú 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 eres El último ganador De el tercer lugar De la segunda ronda Y ahora sí ¿De qué es la rifa? La rifa es De los que compraron De el día 19 Al 22 De diciembre Este Arriba de 300 dólares Tú entrabas en la rifa Y Pues sí Ya ahorita Ya lo estoy haciendo Para que aprovechen Y ojalá Primeramente Digo Les llegue Su paquita Este Entrando el año Ok Así que Para que entren Con mucha Mucha suerte Ok Este 2023 Ahora sí Ya va El Segundo lugar De la segunda parte Ok Recuerden Como quiera Mandarle mensaje Privado A Sus Vendedores Ahí con El screenshot De que ganaron Y Como quiera Yo les voy a avisar Es el número 36 El ganador Que es Enrique Ramos Tú eres el ganador De El segundo lugar De la segunda parte Ok Miren aquí está Ya lo puse En color verde El número 36 Y ahorita ya vamos Con el primer lugar De La segunda parte Recuerden que esto Lo dividí en dos Porque nos permitía La La ruleta Como que muchos números Y Pues sí Más que nada Pues acuérdense Que también En Whatsapp Es donde más nos manejamos Donde más ponemos Las ofertas Más bien Donde ponemos Todas las ofertas Todos los de Ah es una de las que Compramos hoy A ver Ya les había dicho Los grupos de Whatsapp Entre más comenten Más interacciones Mi jefe iba a regalar Más cosas Iba a poner más promociones Pero no veo mucha interacción Así que ya sabe Ok Al ratito Igual y pónganles Ahí a todos Este En los grupos Pónganle Ali queremos pacas Ali queremos pacas Este Para que pues Sientan la presión Y regalen más pacas Ok Ahora sí Ya va el Primer lugar De la segunda parte Mucha suerte A todos Acuérdense que Entre más comenten En los grupos De Whatsapp Y también nos den Las referencias Ahí cada vez que Entra alguien nuevo Pues también podemos Hacer una dinámica Por ahí Que nos dio ofertas Ya tiene años Sí verdad Sí se ocupa El número 39 El número 39 Es el primer lugar A ver Aquí está Oscar Ah no 39 No hombre Les digo Ando Toda se gatona Yo por eso traigo Lentes nuevos Porque no veo Ya fe de estrada Tú eres el primer lugar De La segunda parte Ok Aquí ya los anoté Como quiera Ahí va otra vez Los ganadores De la primera Y segunda parte Les voy a dar Así tal cual Fue Tania Gómez María Castillo Adolfo Ochoa Fernando Cruz Josué Erduña Nancy Cepeda Elizabeth Carrillo Enrique Ramos Juan Soto Jafet Estrada Jorge Valtier Ángel Amaro Andrea Y Erasmo Sosa Esos fueron los ganadores De la rifa navideña Este Para que les manden un mensajito A sus vendadores Igual como quiera Ahorita Les voy a dejar Toda la información Este Nosotros estamos ubicados Aquí en Macal En Texas Mi nombre es Alexa Por si algunos No me conocen todavía Mucho gusto Este Y pues sí Les voy a dejar aquí La dirección de la bodega Por si quieren venir aquí Directamente A conocer las instalaciones A ver las vacas Este Cómo se maneja todo esto Este Ya más de cerca Con mucho gusto Pueden venir Sin ningún problema Estamos abiertos De De lunes a sábado De Lunes a viernes Tenemos el horario De 9 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 9 a 3 de la tarde Ok Para que sí puedan venir Con mucho gusto Este Aquí los esperamos Y pues si no También nos pueden mandar Whatsapp Igual aquí también Les voy a dejar Mi número Es 81 811 39 39 Y pues se los repito 81 811 39 39 Ok Bueno Pues esos fueron los ganadores De la rifa navideña Del 2022 Muchas muchas felicidades A todos los que ganaron Y pues Les deseo una Muy muy feliz Inicio De año Y final de año También Gracias a Dios Este Pues Pues por todo Por la vida Por darnos salud Por estar rodeados De la gente Que nos quiere Bastante Y pues Espero que se las pasen Muy bien En compañía De todos sus seres Queridos Y este 2023 Sea muchísimo Mejor Para todos ustedes Y que vendan Mucho Que vendan Muchas pacas Mucha ropa Así que Ya saben Aquí estamos Para lo que Ocupen Y nos vemos En un próximo Live Primero de mente Dios Ojalá Y hagan ahí Comenten ahí En todos los grupos De que quieren Descuentos O quieren Regalos Ustedes saben Ahí para presionar Acá Al encargado Para que le diga A nuestro jefe Ok Me puedes mandar Tu número Si ahorita Les pongo aquí En la descripción Les voy a poner Toda la La información De aquí De la bodega Y pues ya saben Pongan ahí Los grupos De whatsapp Este Que quieren pacas O que quieren Ofertas de fin de año O que Algo que quieran Ustedes ahí Pídanlo En el grupo Y Este Para nosotros Mandarlo allá Con nuestro jefe Ok Para que pues Ganen ustedes Bastante Ok Bye